Alumnos del segundo y tercer ciclo reciben clases en aulas provisionales como parte del anexo que han construido al centro escolar Dr. Esteban Castro ubicado en barrio El Centro de Santo Domingo en San Vicente. Y es que seis de las aulas del edificio han sido declaradas áreas inhabilitadas desde hace 10 años por el entonces Ministerio de Educación debido al hundimiento del piso. Las condiciones de vulnerabilidad han quedado evidenciadas luego de los últimos sismos, ya que las fisuras en las paredes de cinco aulas, la biblioteca, el laboratorio y la bodega son visibles. En el centro escolar funcionan únicamente tres aulas en las que reciben clases niños de primero a tercer grado, mientras que segundo y tercer ciclo en áreas improvisadas que gestionaron las autoridades para no dejar de atender a la comunidad educativa. Ante esta necesidad, tanto el director como los alumnos piden a las nuevas autoridades priorizar este proyecto que cuenta con las condiciones básicas para los alumnos y maestros, y que solo se requiere la construcción de un nuevo edificio. Nosotros le pedimos al presidente de la República que si nos puede ayudar en este caso a construir una nueva escuela, para que los futuros miembros que estudien aquí tengan una escuela digna en recibir sus clases. En las aulas improvisadas, al mediodía los alumnos a veces reciben clases debajo de un árbol, ya que no cumplen con las condiciones básicas, y el hacinamiento, la falta de luz y el calor se vuelven insoportables. A raíz de esta situación, la matrícula ha bajado de 500 a 340 alumnos, ya que los padres de familia optan por enviarlos a otro centro de estudio debido al riesgo que representa para ellos, indicaron las autoridades de este centro. Informo para la prensaeráfica.com, Mirna Velázquez.